DreamHack, el mayor festival de videojuegos y ocio digital de España y parte del circuito internacional más importante del mundo, se ha celebrado en Valencia este pasado fin de semana. El evento ha incluido competiciones de eSports, torneos LAN, música en directo, meets and greets, zona de exposición, conferencias, concursos de cosplay y muchas más actividades para los amantes de los videojuegos y la cultura juvenil. La principal novedad es todos los contenidos con influencers que tenemos, que más allá de que los puedan conocer aquí en directo, estamos creando contenido exclusivo que de normal solo se puede ver en Twitch, solo se puede ver online y aquí van a poder verlo en directo como si fuera un concierto. El festival que cuenta con 12 años de historia se ha consolidado como uno de los eventos de tecnología e eSports más importantes a nivel nacional. Me disfracé de Luigi porque Mario, digamos que ha sido mi primer juego y Luigi me ha siempre gustado como personaje, mis padres me han dicho que me parezca Luigi y además es italiano y pues... A saber lo que le están preguntando. Ya llevamos casi como 40 años de videojuegos, yo soy de los 70, yo llevo toda mi vida jugando desde que tenía 12, 13, 14 años, tengo un buen trabajo y una buena familia y esas cosas, es decir, a mí no me van a afectar, ni me ha vuelto loco, ni me mataba a nadie, nada por el estilo, ni soy violento. Bueno, somos una asociación que nos llamamos Bounty Rangers y estamos haciendo una exposición aquí en la Dreamhack de Star Wars, bueno y también tenemos una barcueva montada también. De hecho, su impacto sobre la ciudad de Valencia no ha parado de crecer en los últimos años y ha tenido un impacto en la ciudad de más de 10 millones de euros y más de 170 empleos. Dreamhack Valencia ha sido seguido por más de 20 millones de personas de forma online, tanto a través de las principales plataformas de streaming y televisión en seis idiomas diferentes, como de los influencers invitados al evento, los cuales llegan a más de 13 millones de personas entre sus diferentes perfiles sociales. Influencers como el conocido youtuber YoSoyPlex, Vickies, el host más importante de Freestyle Nacional y figuras del mundo de los eSports, como Manute han estado en Dreamhack Valencia 2022. ¡Gracias!